Llegan las primeras declaraciones de los creadores de Hogwarts Legacy. Por fin tenemos noticias del desarrollador y como habéis visto en el título, en la miniatura y demás, sí, les han preguntado acerca de un posible futuro DLC. En el vídeo de hoy vamos a hablar de este tema, así que sin perder más tiempo, comenzamos. Como siempre, si os gusta el vídeo, dejad un tremendo like y por supuesto suscribiros para estar siempre informados y no perderos futuras novedades, guías y mucho más de Hogwarts Legacy. Y es que ya hace unos cuantos días que salió el juego de forma oficial, incluso también ya se han implementado varios parches de rendimiento, los cuales la gran mayoría de la gente está bastante contento. El juego parece que está gustando bastante, su rendimiento empieza a ser estable, la mayoría de las personas ya no tienen prácticamente ningún problema en cuanto a lag, bugs y todo eso. Y lo que queda es ver un poquito el futuro que puede llegar a pasar con Hogwarts Legacy. Habrá más actualizaciones de contenido, hasta aquí el juego y ya está. Prácticamente, en mi opinión, creo que toda la comunidad está esperando un futuro DLC con el Quidditch, algo del online tal vez incluso. Y es que de este tema se lleva hablando incluso desde antes del lanzamiento del propio juego. Pues bien, traigo noticias que a lo mejor no os gustan mucho. Y es que en estas primeras declaraciones, el director, tras ser preguntado sobre un futuro DLC, lo que dijo fue textualmente esto. Hemos estado muy concentrados en darle vida a Hogwarts Legacy. Así que en este momento no hay planes actuales para un futuro DLC. Y boom, ahí está la noticia. No sé si esperabais esto, aunque tranquilidad. Primero de todo, decidme en los comentarios si para vosotros el juego así ya está bien. ¿Lo daríais por finalizado? ¿O sí que os gustaría tener más contenido incluso? Decídmelo en los comentarios que os dejaré un corazoncito y vamos a hablar de estas declaraciones. Lo que el director ha querido dar a entender es que han estado mimando muchísimo lo que viene a ser el juego base de Hogwarts Legacy. Han estado totalmente centrados en sacar el mejor producto que han podido. Lo han pulido, han sacado parches de rendimientos, de mejoras, lo antes que han podido. Y básicamente no han querido perder el tiempo, entre comillas, en pensar en un futuro. Lo que querían es que el juego fuese increíble y que desde el primer día le gustase a todo el mundo. También os digo que no esperaban el éxito que han tenido en los primeros días. Tal vez, tras ver todo esto, sí que se planteen meter algún tipo de gran actualización DLC de pago en un futuro. Pero ya os voy avisando que a no ser que nos estén mintiendo, no tiene pinta que esté cercano ni mucho menos. De hecho, volviendo a sus declaraciones, en estos momentos no hay planes para DLCs. ¿Qué opináis de estas declaraciones? Decídmelo en los comentarios, que os dejaré un corazoncito. Y en caso de que se lo piensen de nuevo y sí que haya un DLC dentro de un tiempo bastante largo, diremos ¿Qué os gustaría? ¿El Quidditch? ¿El Online? ¿Alguna otra característica? Decídmelo también en la cajita de comentarios. Esta es la información de la cual disponemos actualmente. Si os ha gustado este vídeo, dejad un tremendo like. Y por supuesto, suscribiros para no perderos futuras noticias, guías y mucho más contenido de Hogwarts Legacy. Yo soy Bon y ya me despido. Chao, chao.